¿Cómo te dicen sí? ¿Has dicho yo? ¡Apártate, chacatos! ¡No lo doletes! ¿Por qué no es como tú? ¡Dicen que sí! ¡Dicen que no! ¡Dicen que tú! ¡No te pago bien! ¿Yo te vestí? ¡Yo te vestí! ¡Yo te vestí! ¡Tú! ¡Apártate, chacatos! ¡Te digo! ¡Si no quieres que te cierre! ¡No se lo que no! ¡No se lo que no! ¡No se lo que no! ¡Para mí es de la costa de la cárcel! ¡¿Qué es que me ché?! ¡No se lo que no! ¡No se lo que no me gusta ni ese sentido! ¡Para que disminuya a las hoscas de los dueleos! ¡Oye, ¿o qué? ¡Si le haces la muerte aquí! ¡Te lo puede meter a la cárcel! ¡Alemas que te la tengas alejado! ¡Aquí me toco! ¡Tú debes obedecerme! ¡No te lo que... ¡Dicen la masca! ¡Distrasado de dragón! ¡No voy a toyar! ¡No voy a toyar!